Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Conexiones, el show de las redes sociales, como siempre, no se acerque tanto, camarita, por favor, de las redes sociales, aquí el estilo, el estilo único, inigualable, imborrable del canal de todos los deportes, abríguese acá en Santiago, donde quiere que esté viendo este programa, quiero que se haga la idea de que en Santiago está la embarrada, está la escoba, hay gente sufriendo también, así que hay que ser conscientes con eso, esperemos que la gente pueda recuperar también sus cosas, hay zonas muy afectadas con estas precipitaciones, pero bueno, acá queremos animarlos, abrigarlos, mire, mire, mire mis calcetines, mire, mire, abrigadito, son de sushi y de osito a la vez, había visto alguna vez un estilo tan inigualable como este canal de todos los deportes, este día viernes, vamos a revisar de inmediato la encuesta del día. Participe junto a nosotros, estamos junto a señor Maus en esta encuesta del día, porque tenemos interesantes presentaciones de los tenistas nacionales en el extranjero, en este caso con Marcelo Tomás Barrios, ahí está, el hombre que nos convoca en esta encuesta del día, mañana va a estar enfrentando la final, la final del challenger de Poznan en Polonia, repitiendo lo que logró el año pasado, ya había disputado esta final, lamentablemente la perdió, ahora tendrá su revancha el día de mañana ante Nabone, el argentino, vamos a ver que dice el aplausómetro, uy, ni le cuento señor Maus, será campeón o está difícil señor Maus, uff, lo que dice el aplausómetro a 50% para cada uno está on fire, esta encuesta del día, participe en tiempo real, como siempre, junto al canal favorito de la televisión chilera. Vamos a hablar de ella, es momento de hablar de la naranja, tenemos demasiada información, mucha información nacional e internacional. Partimos con la roja del básquetbol, que hoy debuta en Valdivia. Y bueno, paren todo, paren todo, no me inviten a nada, mi calendario está ocupado. Hoy no, hoy no estoy disponible porque juega la roja, juega la roja del básquetbol. Señor Maus, estamos de rojo, paren absolutamente todo. A las 9 con 30 minutos, el debut de la roja querida en el preclasificatorio de la AmeriCup. Para que entendamos, esta AmeriCup es en 2025, este es un preclasificatorio, Chile, Ecuador, Paraguay y Barbados. Componen este certamen, dos van a avanzar a las qualifiers, que serán en febrero del próximo año, así que es un paso, es largo, es largo este camino, pero yo me ilusiono. Me pinto la cara de rojo azul, blanco, ahí con Sebastián Herrera, el hombre que vino después de salir campeón de la Champions League con el Bonn de Alemania, y que ahora serviste de rojo, para representar al equipo de todos, al equipo querido. Hoy juega la selección chilena, para que estemos atentos, 9 con 30 minutos. Estamos muy emocionados, ¿no? Con este nuevo proceso de la selección, que tiene varios condimentos, jugadores jóvenes, jugadores del extranjero, también que componen esta delegación, y también un cuerpo técnico de Manuel Córdoba, que va a comenzar, digamos, un nuevo proceso, un nuevo camino para el entrenador nacional. Vamos a ver el Media Day, las fotos, fotografías del equipo chileno para este preclasificatorio. Bueno, me gustó la camiseta de Chile, quizás la tipografía no tanto, para ser un poco mañoso, señor Maus. Vemos ahí a los protagonistas, Nicolás Carvacho, Sebastián Herrera, a quien mencionábamos. Cómo vamos sumando nombres interesantes, y esperemos que también sea una presentación interesante de este preclasificatorio. Señor Maus, que ya está vestido de rojo. ¿Dónde podré conseguir esa camiseta, por favor? Denme el dato. Está flama, está bomba. Esa camiseta de Chile, que hoy, a las 9 con 30 minutos, va a enfrentar a Ecuador, para que lo anote en su agenda para este día lluvioso, y que nos trae una alegría con este juego de Chile. Estaremos atentos, por supuesto, a este debut de La Roja. Tenemos presentación interesante chilena en el extranjero, pero en este caso, del básquetbol 3x3, esta disciplina que es muy entretenida y que tiene a un chileno destacado en las redes sociales, con una tremenda jugada. Vamos a ver. Y es el Nacho Ansaldo. Ojo primero, un hoyito, un caño ahí, y después la clavada. Ay, no, 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 no. Locura. Locura. Locura de Nacho Ansaldo, el jugador de Puente Alto, en el marco de la Nacho Anslich, la conferencia de Asia-Pacífico, de este básquetbol 3x3, que cuenta con la participación nacional y con este gran punto, ¿no, señor Maus? Cuánta calidad del jugador que, de hecho, conformó la nómina en un inicio para este preclasificatorio en Valdivia. Se hizo el recorte posterior y quedó fuera, pero seguramente seguirá siendo considerado, ¿no?, por Manuel Córdoba, sobre todo con actuaciones tremendas como esta. Vamos a volver a estudio. Bueno, si a usted le gusta el básquetbol, quizás por ahí se enteró de que se realizó el draft. Esta selección de jugadores de los futuros prospectos que tiene el mejor baloncesto en el mundo, todo el mundo estaba hablando también de Víctor Wemby, el gran Wemby, el francés, que dicen que es como un alien, ¿no? ¿Cuánto mide? 200... ¿Cuántos centímetros, ah? 2 metros con 26, 19 años. Es un jugador realmente extraordinario. Finalmente jugará por San Antonio Spurs. Sí, Spurs. Y ahí le cambia la... le tapa la cara, señor Maus, a Víctor Wembyama. Atención a este nombre. Pick número uno de este draft. Pivot. 2 metros con 26. 2 metros con 26 de altura. No puede ser. Y a ver, ¿por qué la gente está tan... tan emocionada con Wemby? Porque tiene 19 años y a pesar de que es tan alto, tiene una capacidad física, técnica, realmente increíble. Reparte el balón, tira triples a la carrera como si fuese tan fácil. Y qué bueno, San Antonio Spurs tenía el primer pick. Y claro, ni tonto ni perezoso en este draft. Se queda con el jugador europeo, que realmente es un monstruo. Si me preguntan yo de San Antonio desde la cuna, ¿no? Siempre he sido hincha de ese equipo y ahora estoy contentísimo con este pick, entonces, del draft. Para ver a Wemby. ¿Quiere ver a Wemby en acción, señor Maus? Claro, no nos vamos a quedar con la foto, ¿no? Vamos a volver a estudio porque encontramos un compilado para ver cómo juega esta estrella que está llamada a ser una verdadera revolución en el baloncesto moderno. Veamos. A ver, fíjese. Es altísimo el hombre. Mire, mírelo. El control del balón, bueno, algo normal. Ante la marca ahí. Encuentra el espacio. Penetra. Y la clavada. ¡Uf! Así juega Wemby, señor Maus. Anote ese nombre. Víctor. Wimbayama. Francés. Apenas salta, claro. No tiene para qué saltar. A ver, ponga la otra jugada, la primera. Igual está buena, ¿ah? Porque el señor Maus me dijo, bueno, tienes que llevar este compilado de cómo juega Wemby, el futuro héroe del mejor básquetbol del mundo. Ah, no se preocupe, señor Maus. Ahí está, ¿no? Ahí la finta. El stick back. El rebote y él mismo lo toma. Bueno. Algo hay, algo hay, ¿no, señor Maus? De este gran Wimbayama, que será jugador entonces de los Spurs para la próxima temporada. Por supuesto, un jugador a tomar en cuenta. Vamos a cambiar radicalmente de disciplina y nos vamos a ir directamente al hockey césped. Porque, bueno, el día de ayer se realizó el lanzamiento del Mundial Junior en femenino, de las Diablas Junior que van a estar disputando el Mundial. Y qué mejor que en nuestra casa, en Chile. Vamos a ver el grupo que tendrá el equipo nacional en esta cita planetaria de finales de año. Y es la imagen del día. Están ahí los grupos, los pools. Atención. Uy, 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 uy. Estos son los rivales de Chile. Ay, 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 señor Maus. Bueno, Países Bajos, Sudáfrica, Australia. Tres países que son potencia en el hockey césped. Países Bajos que de hecho es el flamante campeón en adulto. Eso sí, hay que hacer esa distinción. De hecho, es curioso porque a Chile le tocó Países Bajos en el Mundial Adulto, donde estuvieron las Diablas por primera vez en la historia. A ver, veamos los otros grupos por ahí. De curioso nomás, a ver. ¿Cómo les fue a los otros representantes sudamericanos? Ahí está Argentina, cabeza de serie. Las Leonas Junior, Antecorea del Sur, España y Zimbabue. Sepa, Moia, ¿cómo juega Zimbabue el hockey césped? No, ni idea yo, señor Maus. El otro grupo, a ver. Alemania, India. India, que es una potencia. Bélgica, otra potencia con Canadá. Bueno, está difícil el Mundial, señor Maus. ¿Y cuánta calidad va a estar jugando acá en Chile? Todas esas jugadoras van a estar acá, en la cancha del Estadio Nacional, Inglaterra, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Japón. Uf, ¿cómo se viene? ¿Cómo se viene este Mundial Junior? Hay que considerar eso. Es Junior y es precisamente posterior a los Juegos Panamericanos. Se celebran los Juegos Panamericanos en nuestro país. Y después, este Mundial Junior, que va a estar realmente impresionante. Recordamos entonces el grupo de Chile, con nuestro amigo señor Maus. Australia, Sudáfrica y Países Bajos. Entonces, los grupos, los equipos, perdón, que conforman este grupo, que va a estar con Chile, categoría Junior. Y nos vamos a la categoría adulta, ¿no? La selección chilena, en esta disciplina de las diablas, estuvieron disputando una gira en Uruguay, con un título en la Copa Tres Naciones, que se disputó en ese país. Vamos a ver un compilado de esta participación nacional. Buen tema, ¿eh? De Día Viernes. Ahí está Josefa Salas. Espera, paisajito ahí. ¡Upa! Bueno, un poco de turismo. Me trae recuerdos esa postal, ¿no? Lo que pasó fuera de la cancha, con hockey chile damas, destaca ahí Camila Caram. Le comenta a Cachito Vigil, hermoso, querida Cami. Simone Abeli, muy bueno. Antonia Morales, influencer favorita. Bueno, ¿cómo la rompe Camila Caram, la capitana de las diablas? En algún momento fue invitada en conexiones. Vaya a ver esa entrevista a nuestro canal de YouTube. De YouTube. Bueno, buenas parquitas también sacó el equipo chileno. Buenas parquitas. Uf, bueno, harta comida también. Y de esta participación en Uruguay, donde Chile se consagró campeón del Tres Naciones, en un certamen donde estuvo presente las Cimarronas, el equipo local de Uruguay, y Gales. Y ahí Chile se consagró campeón. Pero no sabe igual. ¿Para qué te voy a mentir? Ando con colo, pero... Está bueno ese tema. A ver. Tuqui, tuqui, tuqui. Estamos en día viernes. Hay que soltarse un poquito, ¿no? ¿Cómo anduve, señor director? ¿No? Bueno. Vamos a ir a una pequeña pausa. Recuerde, ser socio del Team Chile para estar aportando su granito de arena al alto rendimiento deportivo en nuestro país. Si lo hace, no lo olvide, recibirá la camiseta oficial de la selección chilena de todos los deportes. Vamos y volvemos con este show de las redes sociales en conexiones. Chile, un país de estrellas. Lo dice el cielo en el punto más austral del continente. Se leen los poemas de Gabriela. Se canta con Víctor y Violeta. Lo confirman Alberto, Tomás, Cristel, Francisca y muchos más. América, Chile te espera para el evento multideportivo más importante de nuestra historia. Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, Santiago 2023. Nuestro punto de encuentro. En cada una de ellas y ellos existe un guerrero que lucha hasta el final por llevar nuestros colores hasta lo más alto. Todos sabemos de sus caminos de constante entrega y sacrificio. Apoyemos al Team Chile en sus nuevos desafíos. Hazte socio en www.teamchile.cl y ayuda a estos grandes deportistas en la conquista de sus sueños. Nos sobran ganas. Lo que nos falta es plata real. Haz hoy tu aporte en berlín 2023.cl Con tu ayuda, muchos jóvenes con discapacidad intelectual podrán cumplir su sueño de competir en los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Berlín 2023. Hola a todos, somos la Fran y la Cris Seleccionadas Nacionales de Oleo del Playa. Los queremos dejar muy invitados a que vean el contenido de CDO Más para que nos conozcan un poco más. Estamos de regreso con este programa en Conexiones. Recuerde, recuerde estar suscrito a CDO Más, nuestra plataforma digital para disfrutar de todo el contenido polideportivo en nuestro país. Con el canal CDO como protagonista, súper fácil. Toma su celular, descarga la app en App Store o Google Play para tener esta programación que es realmente espectacular y al alcance de su mano. Bueno, vamos a revisar la encuesta del día. ¿Cómo está esta votación? Completamente en vivo nuestro canal, nuestro Instagram oficial, canal-cdeo. Bueno, mañana a las 8 de la mañana, Marcelo Tomás Barrios, el tenista nacional, que va a estar disputando la final en Poznan. Challenger 100 de Poznan en Polonia. ¿Será campeón? ¿Otro título más para Tomás Barrios? ¿Qué dice la gente? Uy, está buena el porcentaje, el aplausómetro. ¿Será campeón o está difícil, señor Maus? Mire, ¿será campeón con un 57% o tomó la ventaja? ¿Está difícil, señor Maus? Bueno, hay que ver, hay que ver. Usted participe junto a nosotros en Tiempo Real, como siempre, en la encuesta del día. Y como siempre, todos los miércoles a las 9 de la noche emitimos Santiago Live, un programa de entrevistas realmente extraordinario con las principales figuras del Team Chile y Team para Chile como protagonistas en YouTube, Facebook e Instagram. Vamos a ver un compacto del último capítulo que fue realmente espectacular junto a María Francisca Mardones, campeona paralímpica en Tokio en el lanzamiento de bala que tiene una historia de vida realmente extraordinaria. Vamos a ver. Aquí comienza este capítulo de Santiago Live. Bueno, sin duda, yo creo que un pic de mi carrera fue Tokio 2020. En este momento no sé en qué pic estoy, lo voy a saber en un mes más porque compito en el Mundial de Paratletismo y he estado entrenando día a día, siguiendo la planificación con todo mi equipo de trabajo. Antes me enfocaba solamente en el entrenamiento, ahora tengo que repartir mi energía, pero lo hago muy feliz con todo el corazón y con toda la gana. Era un sueño que no sabía si se iba a hacer realidad o no. De hecho, casi no se hace realidad porque cuando yo iba a la competencia el chofer se perdió y casi no llego. Cuando sabes que ya hiciste el lanzamiento para el oro, ¿qué es lo que tenías adentro? Mi papá, que de alguna manera sí iba a ser presente ahí como se había hecho en el Mundial. Una vez que gano, dedico ese triunfo a todos quienes habían estado conmigo. En un momento tan importante de mi vida como era el prepararme para la competencia. Fueron 16 años para ese logro de Portugal. Tenía una linda sorpresa. Me avisaron, me llamaron de Barbie que me querían homenajear haciendo una Barbie a mi semejanza. Y la verdad que nunca me imaginé que iba a ser la primera chilena que iba a tener una Barbie en su honor. Así que fue súper lindo también para de alguna manera darle a conocer a los niños que lo que sueñen también se puede lograr en la vida. Así que qué lindo también que se muestra el deporte paralímpico ahí en la Barbie. Así que fue algo súper especial. Bueno, gran historia entonces de María Francisca Mardones que fue campeona paralímpica en Tokio con una historia muy entretenida con esa anécdota de la Barbie que está realmente extraordinaria. Si quieres ver esta entrevista vaya a nuestras plataformas como siempre en YouTube, Facebook e Instagram. Vamos al tema del día porque hoy es el día del olimpismo, el día olímpico. Hoy se conmemora la actividad en la cita de los cinco anillos. Vamos a ver. Mira qué lindo, ¿no? Un día como hoy, como siempre, se celebra, se conmemora, se recuerda a lo hermoso que es el olimpismo. Let's go! Es una nueva iniciativa olímpica para animar a la gente de todo el mundo a moverse hoy en el día olímpico. Para mañana también y todos los días. En todas partes, señor Maus. 30 minutos diarios es lo que pide el Team Chile de actividad física. La que quieras. Puede cambiar tu vida. Señor Maus, ¿usted hizo 30 minutos de actividad física hoy? Respóndame sincero. No le creo. No le creo. Por favor, que se esté moviendo ahora durante los próximos 30 minutos, señor Maus. ¿Nos movemos? ¿Nos movemos en estudio también? ¿Sí? ¿Let's move? ¿Será momento? A ver. Mire, 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 mire. Algo hay, algo hay, algo hay. Bueno, bueno, bueno. 30 minutos, 30 minutos. No sé. Ah, no sé, señor Maus. No sé, señor director. No me pida tanto, ¿no? Pero siga, siga con esta iniciativa. Usted en su casa, practique. Hago, cualquier cosa. Vaya para afuera. Está lloviendo, no importa. Vaya a trotar para moverse un poco, ¿no? Empapémonos de cultura deportiva, sobre todo en este año, que es tan importante con los Juegos Panamericanos y para Panamericanos. Me cansé, señor Maus. Vamos a ver a Nicolás Yarri, que lamentablemente quedó eliminado en Alemania, en el ATP 500 de Jale, ante un grandísimo rival. Vamos a revisar. A ver. Si no, F5 nomás, señor Maus, ¿no? Ah, no, ahí está. Ahí está la fotografía. Sí. Bueno, se disfrutó mucho este torneo. Dice el Nico Yarri. Ahora toca probar el pasto de Eastbourne. En Inglaterra, próximo torneo de Nicolás Yarri. En este ATP 500 en Alemania. Vemos ahí los cuartos de final ante Alexander Sverev, 22 del ranking mundial. En una especie de revancha para el germano, porque Yarri ya la había ganado en Ginebra, donde a la postre se consagró campeón. Buen punto este, ¿ah? ¡Upa! Nico Yarri, que está muy cómodo en el pasto. Se le ve cómodo al gran tenista nacional. Y que ahora tendrá su última parada antes de Wimbledon. El tercer grande de la temporada y será en Eastbourne. En Inglaterra, 250 ATP para que estemos alertas, atentos a los próximos pasos del Nico. Seguimos con tenistas nacionales y en este caso con Marcelo Tomás Barrios. Nueva final en esta temporada 2023 para el Tumi para el Chillanejo, esta vez en Polonia. Y lo decíamos, atención al dato, señor Maus, cuarta final de la temporada para el Chillanejo para el Longa Shot que busca su cuarto título en su carrera en este año suma dos en San Luis de Potosí. Fue el primero en Florianópolis, el segundo y que ahora puede ser otro, ¿no? Lo tendremos top 100 a fin de año a Marcelo Tomás. Yo estoy en la Marcelo Tomás Barrios, neta, desde siempre, siempre he estado, señor Maus también, y que el día de mañana va a enfrentar a Mariano Nabone, el argentino. Se han enfrentado una sola vez en la historia y fue victoria para el chileno en Viña del Mar en marzo pasado. Así que toda la fe en ese hombre, ¿no, señor Maus? Que está teniendo una buena presentación, buena temporada, sobre todo pensando en las finales de la Copa Davis, donde es una carta fundamental, por supuesto, sobre todo en el dobles para Nicolás Masu. Seguimos celebrando, conmemorando este día del olimpismo, pero en este caso con la Federación de Atletismo de nuestro país que a propósito de este día destacó a sus representantes que han estado en la cita de los anillos. Y está muy bueno, está muy bueno este compilado porque vemos a los atletas chilenos que han estado en los Juegos Olímpicos con Manuel Plaza, con una plata, en Amsterdam 28. Esa actuación fue histórica, histórica, lo de Manuel Plaza, por supuesto. ¿Quién? Otra más que Marlene Arends. de hecho, el Centro de Entrenamiento Olímpico tiene su nombre, Plata, por supuesto, en Melbourne. 1956 en el lanzamiento de la jabalina. Así que bueno, actuaciones destacadas. Vaya a revisar este compilado que está realmente impresionante para conocer un poco más del olimpismo chileno en la pista. De esta manera vamos a poner punto final a este programa en conexiones. Recuerde ser socio del Team Chile para estar aportando su granito de arena al alto rendimiento deportivo en nuestro país. Si lo hace, recibirá la camiseta oficial de la selección chilena de todos los deportes. Ya viene CDO Noticias Edición Central. No se lo puede perder que esté muy bien. Buen fin de semana. Chau, chau. Conexiones.